Hola a todos, bienvenidos a Los Primeros. Estamos acá, miren, a mis espaldas. Este local de venta de libros que ya todos conocemos, el griego. Acá en Peatonal, Muñecas, entre... Se los muestro ahí. Entre Córdoba y Mendoza. ¿Qué es lo que vamos a mostrar acá? Las pérdidas que tuvo miles de pesos perdidos en libros luego de la inundación a causa de la tormenta de ayer a la noche. La verdad que es muy, muy triste lo que pasó en este lugar. Yo voy a dar vuelta a la cámara. Ahí vamos. Bueno, yo les voy a mostrar. Este sector es lo que se inundó el día de ayer. Entró agua local a la altura de Los Tobizos, un poco más arriba. Y la pérdida fue de todos estos libros. Los libros, ahora ya repusieron, obviamente, pero de todos los libros que están en este sector, no le dieron tiempo a los propietarios para poder sacarlos y protegerlos y salvarlos a los libros que estaban en estas bibliotecas. Son alrededor de entre 100 y 150 libros los que se perdieron luego de la inundación. Estos imaginan la cantidad de dinero que significa si uno lo convierte en pesos a cada libro y que son irrecuperables. No se puede como, por ejemplo, se nos moja un par de zapatos o un par de pantalones o remeras. No se los puede secar al sol para salvarlos. Es imposible. Así que no les quedó otra que tirarlos. Lamentablemente vamos a hablar con Juan Manuel, que nos está esperando, para que nos cuente con detalles qué es lo que pasó, a qué hora comenzó a entrar agua al local, cómo van a actuar de ahora en más. Porque, bueno, son frecuentes las tormentas en verano acá en la provincia y de mucho caudal de agua. Y así evitar no tener la pérdida tan importante de dinero que tuvieron en esta primera tormenta, que si bien fue muy, muy fuerte, pero que no deja de sorprender que en pleno centro haya ocurrido esta tragedia en este local y en muchos de acá, sobre todo en la peatonal, vamos a hacer enseguida un recorrido porque hay todavía locales que están sin luz, sin el servicio eléctrico. Ahora sí vamos a hablar con Juan Manuel. Juan Manuel, ¿cómo te va? Bienvenido a los primeros. Bueno, algo ya les adelanté a la gente, ¿cómo fue la parte de abajo de las bibliotecas? Los libros que estaban ahí son los que lamentablemente perdieron. ¿El agua a qué hora comenzó a entrar? ¿A ustedes los sorprendió? ¿Se esperaban que les ingrese agua? Bueno, estamos como podemos, en realidad, porque ha sido un año muy difícil. Creo que además ha sido un año muy difícil para todos, para el conjunto del pueblo. Es un año complejo por muchas cosas que las charlaremos en otro momento. Acá empezó a llover cerca de las siete y media, ocho, media hora después, cuarenta minutos después, el nivel de agua empezó a subir por las calles que van cortando la peatonal hasta que la peatonal era un río cual Venecia. Llegamos de la peor mano al primer mundo, ¿no? Digo, esto fue tremendo. Porque además, uno en su desesperación, lo primero que hace, yo siempre digo, lo primero que hace uno cuando el agua empieza a entrar es, tiene el impulso de querer parar el agua. Y no la parás. Eso es lo terrible, no la parás. Digo, no la parás acá en el microcentro como no la parás en el barrio Las Palmeras. Yo conozco gente del barrio Las Palmeras que realmente la ha pasado muy mal y así es mucho barrio de San Miguel de Tucumán. No esperábamos que esto sea así porque además nosotros estamos en la peatonal Muñecas. Perdón, un segundo. ¿Escucha ahí? Dale, se oye. Además, nosotros estamos en la peatonal Muñecas, ¿sí? Y estamos en el último tramo de lo que fue un proyecto de centro comercial a cielo abierto, con lo cual es un tramo muy nuevo de una gran obra de infraestructura que se suponía que venía, entre otras cosas, a evitar esto. Digo, entre otras cosas, a evitar esto porque era no solamente lo que uno ve de una peatonal linda, pareja, bonita con piso nuevo y una pérgola en la esquina sino que además ahí iba a haber vegetación, desobes pluviales se iba a acomodar todo lo que es cloaca todo lo que era agua. Digo, venía esto a solucionar este tipo de problemas. La verdad es que sí nos sorprendió y nos sorprendió por eso. Claro. Uno espera, qué sé yo, quizás alguna filtración pero no que el agua entre como entró. ¿Me entendés la verdad? Encima fue al final, bueno, dentro de todo una suerte porque fue, todavía ustedes estaban acá en el local pero si hubiese sido la tormenta más tarde hubiese sido mucho peor la pérdida me imagino yo porque algunos libros pudieron salvar. Sí, entre otros condimentos un problema que también tuvimos fue que se cortó la luz también lo cual complejiza mucho la tarea porque este local es un local grande digo, nos ha pasado a nosotros como le ha pasado a un montón a un montón de comerciantes que son frentistas, ¿no? Sí. Hoy a la mañana vos veías a los comerciantes sacando su mercadería a la calle, mucha casa de ropa sacándola para que se seque la ropa y así. Sí. En particular para nosotros la lluvia es un problema porque el agua y el libro no se llevan bien. Es imposible, era lo que explicaba al principio imposible ponerlo al sol para que se seque el libro es imposible. No, no, además un libro que se moja yo siempre digo un libro que se moja es como hacer papel maje, ¿viste? Se apelma. Es un solo bulto no lo podés despegar, no nada. Y yo tampoco puedo explicarle a las editoriales mirá, yo estoy en un punto neurálgico en San Medio Tucumán pero lamentablemente acá caen dos gotes y nos inundamos. Esta explicación yo no se la puedo dar. Exacto. O sea, libro que se me mojó libro que yo tengo que asumir el costo de la pérdida. Además en un año que para nosotros ha sido muy difícil. Muy difícil, sí, sí, sí. Digo, para nosotros, digo para 43 millones de argentinos por lo menos. Sí. Donde yo estuve seis meses con una serie de restricciones en aras de cuidar la salud de todos los argentinos y argentinas que a mí me parece correcto y yo no lo discuto. Sí. Pero eso vos lo tenés que sumar. 60 días de parotransporte, el broche de oro ayer en el Día de los Inocentes que fue esta inundación con cuatro años de política en contra de las pymes a cuesta. Tal cual. O sea, yo llevo cuatro años donde pago diez veces más de agua, diez veces más de luz, perdón, cinco veces más de gas. O sea, donde además la tierra está dolarizada, con lo cual los alquileres de todos los comerciantes están dolarizados. Una locura. No es una locura. Sí. ¿Cuántos libros aproximadamente son los que perdieron? ¿Ya los contaron? ¿Ya más o menos saben? Sí. Pérdida total alrededor de 150 libros. ¿En dinero cuánto sería? ¿En promedio cada libro cuánto sería? Y tenés libros que son 500, 600 pesos y tenés libros que son 3.000. Sí. O sea, calcula un promedio de 1.000 pesos por libro más o menos. Casi 150.000 pesos. Más o menos. En la pérdida que tiene. Juan Manuel de ahora, ¿cómo van a actuar ustedes? ¿Qué medidas van a tomar? Porque bueno, si sucedió ayer, lamentablemente puede volver a suceder. Van a poner compuertas, van a levantar los libros cada vez que salgan del local en el turno noche. Dos cosas con la pregunta que me has hecho. Primero, no quisiera que esto se transforme en transferir la responsabilidad al pequeño empresario que presupone que a partir de todo lo que se hace en una ciudad, en una provincia y en una nación, las obras de infraestructura tienen que estar a cargo del Estado. Yo creo en un Estado presente. Entonces, lo primero que yo debería hacer es esperar que el Estado en su conjunto, nacional, provincial, municipal, en las áreas que competan, solucionen esto para que yo no tenga que poner una compuerta que sí voy a poner porque no soy tan optimista todavía. Exacto. Bueno, Juan Manuel, muchas gracias. Bueno, lamentamos mucho la pérdida. Espero que las autoridades, a partir de lo que pasó anoche, tomen algún tipo de medidas para evitar que vuelva a suceder porque como bien decías, se está en un lugar neurálgico de acá del microcentro, es la peatonal que todo el mundo pasa para comprar, para desplazarse, lo que sea. Entonces, tiene que ser, es una obra muy reciente, son dos años que lleva esta obra, más o menos, la remodelación. Lo pensamos en estos términos. Las pymes en Argentina generan el 85% del empleo, con lo cual, si vos estás matando a las pymes, estás matando al 85% de la clase trabajadora. Tal cual. Por eso yo digo, cuidemos a las pymes. Para nosotros hace un año muy difícil, muy difícil. No hay otra que salgamos juntos, pero salgamos. Aparte, estas dos semanas son donde es el pico de venta que por el general, bueno, todos los comerciantes lo esperan durante todo el año y sobre todo este año que fue tan difícil como recién lo decía y pasa esto y habían arrancado un poquito, un escalón habían subido con las ventas de Navidad y de repente bajan dos escalones con las pérdidas de algo que no se podría haber evitado, pero sin ningún lugar a dudas. Mirá, así como sucede en los barrios que hay una mujer, un varón que empeñó la tarjeta de la Asignación Universal o de algún programa social en el que está vinculado, como la clase media que se ha endeudado con tarjetas de crédito u otro sistema de crédito descubierto, a las pequeñas y medianas empresas nos ha pasado lo mismo. Nosotros venimos con un proceso de endeudamiento, digo, nadie se esperaba la pandemia, nadie se esperaba que los cuatro años que pasaron fueran como fueron, entonces llegás sin oxígeno. Y lo que voy a decir, estas dos semanas a nosotros nos sirve para sacar un poco la cabeza y además porque nosotros tenemos que empezar a pensar en enero y en febrero y en febrero. Tal cual, por eso. El momento de una actividad económica en franco retroceso y en enero y febrero mucho más todavía. Exacto. Bueno, esto es difícil ahora. Exacto. Bueno, Juan Manuel, muchas gracias. A vos. Gracias.